Muy inspirador y me encantó, justo antes hablábamos que era el primer café inclusivo que está completamente atendido por chicos con discapacidad y además no solamente atendido sino que me contaban que toda la cadena de productos que traen al café también está producido y trabajado por personas con discapacidad así que la verdad que es un ejemplo a seguir y bueno, estábamos hablando con Gustavo que bueno, es uno de los municipios con programas para personas con discapacidad más desarrollados así que bueno, la verdad que una alegría poder estar acá así que no queríamos dejar de pasar a saludar y también a compartir un poco las cosas que estamos haciendo nosotros para buscar sinergias, así que nada, todo muy positivo algo para replicar y además también se da cómo se puede trabajar en conjunto municipio o sea OGS con ONGs, Nación también participando así que nada, es otro, es un ejemplo más de trabajo mancomunado entre diferentes organismos así que nada, también todo aprendizaje positivo Una visita importante porque cuando hay una dificultad o una temática el Estado es uno solo, no es solamente la cuestión de atender en el lugar sino que hay una cadena detrás de esto que busca que... esta no es una posición comercial, esto era una posición comercial del municipio en un lugar equidistante de la estación de San Isidro todas las paradas de colectivo del edificio municipal los registros públicos de comercio, los colegios, etc. entonces la presencia en el caso de él, además que es un amigo la autoridad nacional es para poder aunar políticas así que es problemática importante, problemática de la inclusión social los chicos discapacitados no siempre son chicos, se van convirtiendo en jóvenes en jóvenes adultos, en adultos, en adultos mayores sus papás no siempre son jóvenes, van cubriendo toda la edad hasta que en un momento desaparecen entonces ese, en realidad el futuro anda por ese lado y por eso estuvimos concitando todo lo que tenía que ver con la política nacional al respecto que la visión social es gente de todo el estación